¿Listo? ¿Me estás escuchando? Uno, dos, tres, cuatro, ya va a empezar. Uno. Bueno, el Desde Abajo es un esfuerzo comunicativo por dotar la sociedad en general, pero a la menos favorecida en particular de recursos de análisis crítico que son indispensables para que proyecten sus puntos de vista sobre las circunstancias de vida que les rodean y nos rodean a todos y todas, así como de los sucesos que marcan la cotidianidad tanto en Colombia como en el mundo. Es un ejercicio comunicativo que se enmarca en esta disputa por la democracia directa, integral, la democracia radical, una democracia que va más allá de la formalidad electoral y que se concreta en lo que significa el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Desde Abajo lleva más de 30 años acompañando a los movimientos sociales, a los procesos sociales de base, registrando las acciones de lucha, compartiendo, difundiendo lo que son los procesos de transformación desde nuestro terreno, que es el terreno de la comunicación, porque nos interesa construir una sociedad en justicia y equidad. ¡Corten! Erika, re bien, pero recuerda que es muy importante difundir lo que ha hecho el fondo editorial, donde publicamos investigaciones y reflexiones sobre el sistema social actual y sobre cada una de sus columnas de soporte y cómo la realidad perjudica a la gran mayoría y favorece a una minoría excluyente. Eso sería, ¿cómo va? Listo, perfecto. Debemos mostrar nuestros mayores logros como medio independiente, por ejemplo, las 284 ediciones del periódico Impresas hasta septiembre de 2021, o los 250 libros impresos, también más de 1.100 videos, documentales y programas de televisión. No olvidemos las campañas que hemos realizado, como Desempleados Nunca Más Solos, La Prensa Se Hace a Diario y Entre Todas y Todos, Construyamos un Sistema Nacional de Comunicación Alternativo, la campaña Vida Digna para Nuestro Pueblo y la última, Otra Democracia Si Es Posible. Televisión Desde Abajo se apoya en una casa editorial que tiene más de 20 años de sostener una cultura alternativa para toda América Latina. Alternativa desde la narrativa, desde la interpretación de la realidad. Entonces, ¿por qué no apoyar lo que nos va a dar mucho más de lo que damos? Creo que eso es el motivo por el cual yo decidí apoyar la televisión y la radio desde abajo. Apoyar un medio como Desde Abajo no es solo apoyar un medio o apoyar una empresa. Es luchar por construir un espacio de eso que llamamos democracia que permita que realmente exista la posibilidad de alternativas en una sociedad como la colombiana. Desde Abajo, Prensa Independiente, el único espacio que reconoce la importancia de la ciencia y la tecnología en las organizaciones sociales y políticas en Colombia. Un ejemplo verdadero para América Latina. Hola, este es un mensaje de apoyo al crowdfunding que está movilizando desde Abajo para seguir creando espacios alternativos y más libres a los medios de comunicación masiva o de idiotización masiva a que nos tiene condenado este sistema tan injusto. Por ese motivo, creo que es bueno, es necesario, es urgente apoyar las iniciativas de Desde Abajo desde el punto de vista económico y material para que esta comunicación pueda hacerse más profunda, más extensa y abarcar a la mayor cantidad de actores populares posibles. Estamos necesitados de poner en diálogo a la ciudadanía con sus mandatarios, en mostrar cuáles son los intereses de la ciudadanía, en hablar desde un nuevo periodismo y una nueva narrativa. Creo que desde Abajo está haciendo esta labor, lo está haciendo eficazmente y creo que como ciudadanas y ciudadanos tenemos la labor de implicarnos, bien participando con ello o bien colaborándoles económicamente. Yo me animo a ello, yo me apunto. Desde Abajo, desde donde nace la historia, desde donde nacen las resistencias, desde donde nacen las esperanzas. El periódico Desde Abajo, la editorial Desde Abajo, nos necesitan, te necesitan a ti, nos necesitan a todos, porque con todas las manos se construyen los sueños, las esperanzas, las utopías. Apoya a Desde Abajo. Necesitamos tu apoyo para crear un canal de televisión que sea permanente y no itinerante, como lo estamos haciendo desde hace 11 años. Para eso requerimos ampliar en cantidad y calidad el equipo técnico y humano, queremos acondicionar un estudio, comprar otro par de cámaras, lentes adicionales, luces, teleprompter y, por supuesto, todo esto requiere una inversión económica que solo es posible con el desinteresado aporte económico de todas y todos ustedes. Tú también puedes hacer parte del canal de Desde Abajo TV. La otra posición para ver. Suscríbete, dona y apoya nuestro trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!